funcional. Algunos llaman de educación especial. Por eso las carpas tienen aire acondicionado. El que no tenga ese tipo de situación va al Pedrín Zorrilla. Carmen Yulín, ¿y qué pasa si siguen llegando? Seguimos aumentando. ¿Y qué pasa si yo no tengo ninguna condición pero tengo miedo y simplemente quiero estar en un lugar donde no tiemble cada 10 minutos, 30 minutos, una hora? Puedes venir aquí también. No solamente eso, hay una serie de alcaldes, el alcalde de Junco, la alcaldesa de Barceloneta, otros alcaldes que han comunicado que estarían dispuestos a recibir en sus pueblos a personas que necesiten. Si es que los teléfonos a llamar desde las 3 de la tarde el día de hoy, si no consigue el teléfono, llegue. 751-2790. 751-2790. 771-8962. Y para las personas sordas que no pueden llamar pero pueden textear, mi teléfono personal es 787-407-7779. 407-7779. Traiga sus medicinas si las tiene. Si no las tiene, aquí se las vamos a proveer. Tengo que decir que la fundación de Sean Penn Core, que se dedica a manejar desastres, ya nos ha informado que en primera instancia va a enviar un donativo de 25 mil dólares. La fundación del presidente Bill Clinton con su programa de Global Initiative nos va a estar ayudando para lograr que podamos transicionar de generadores con diésel a generadores con energía solar. El sábado, entre sábado y domingo, llegan baños adicionales. Gracias.